Hoy en Somos Noticias, se conoció la inflación de junio 4,6%. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Noticias. Buen viernes para todos. Viernes frío, pero con la buena noticia, porque falta frío hoy, mañana. El domingo la mínima empieza a crecer un poquito, va a ser de 6 grados. Y para la semana que viene, no decimos primavera, pero vamos a tener máximas entre 16, 18, 19 grados. Así que prepárense que empieza a cambiar un poquito el tiempo. Bueno, arrancamos segunda edición con los temas del día. De esto vamos a estar hablando a lo largo de la próxima hora. Récord, el Blue, 1.500 pesos. Llegó a ese número, no lo había alcanzado nunca. ¿Qué está pasando con la economía? En un ratito lo analizamos en Somos Noticias. Otro dato, la perfumería, es el sector de perfumerías, es el que más cayó en la economía. Números preocupantes del sector económico y sobre todo en este rubro, donde la caída es alarmante. 42% anual de baja en las ventas. Una buena para grandes chicos, por la incertidumbre de qué hacer con los chicos en las vacaciones de invierno. Hoy empezamos a repasar actividades, agenda, para ir organizándose. Y nos vamos a retiro a ver quiénes se van de vacaciones, a dónde, cuánto piensan gastar. Se vienen las vacaciones de invierno y las vamos a disfrutar en Somos Noticias. Y en Ramos Mejía, una propuesta. Para ir a tomar un cafecito, calentitos, pero además disfrutar del arte. Esos comercios de nuestros barrios, de nuestros municipios, que tanto nos gustan descubrir. Que tienen algo diferente para improvisar. Así que en un ratito nos vamos de paseo a Ramos. Arrancamos con los temas del día. Como les decía, la inflación, los datos que dio a conocer el INDEC en el mes de junio. 4,6%. De esta manera, la inflación corta 5 meses consecutivos a la baja. Acá acumula un 79,8% en lo que va del año y llega al 271% interanual. En abril se había registrado el primer dato de la inflación de un dígito, que era del 8,8% cuando Milei asumió la presidencia. Y el primero desde octubre del año pasado. Recordemos lo que habían dejado Alberto Fernández, Cristina y Massa en materia económica. Nos habíamos ido de una inflación del 25% en diciembre. Venía a la baja y este mes se dispara un poquito. Igualmente el gobierno se muestra conforme porque dice, seguimos bajando, seguimos manteniendo esa inflación. Y sobre todo, miran la inflación núcleo, la que no está regulada, que va a la baja y se pone la lupa en alimentos y bebidas. Pero vamos a repasar en placas los datos que arrojó entonces el INDEC y se conocieron en el día de hoy. La inflación de junio, como decíamos, es del 4,6%. La interanual del 271% y el primer semestre un 79,8%. Ahí lo que empieza a ver el gobierno son los asalariados, los que están en relación de dependencia y que en los últimos meses ya le vienen ganando a esa inflación del 4, del 5, del 4,8, del 4,6. Más datos, lo que más aumentó en junio, vivienda, agua y electricidad, 14,3%. Restaurantes y hoteles, 6,3% y la educación, 5,7%. Algunos datos más sobre los aumentos más significativos, recreación y cultura, ese segmento tiene un 5,6%, la comunicación 5,3% y la salud, 4,7%. También aumentó el transporte, un 3,9%. Este es el que mira muy de cerca al gobierno, qué está pasando con los alimentos y la bebida no alcohólica, 3%. Esto lo está celebrando, entre comillas, de alguna manera, el gobierno. Y bienes y servicios, 2,8%. ¿Qué más completa el mapa de junio? Indumentaria, prendas de vestir, 2,7%. Equipamiento y mantenimiento de hogar, 2,3%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 2,1%. Todo esto arroja que una familia necesitó más de 870.000 pesos para no ser pobre en la Argentina. Algunos datos veníamos viendo que reflejaban esta situación similar en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora, a nivel país, son 873.169 pesos que necesitó una familia. Aumentó un 2,6% en junio una familia de 4 integrantes, de 2 adultos y 2 menores, que necesitó este número para no caer bajo la línea de la pobreza. O sea, es un aumento del 76% en un año y el 275%, perdón, 76% en lo que va del año y 275% hacia un año atrás. Opiniones, ¿cómo impacta este índice de inflación? Chiche Sabore, referente de los almaceneros en el Conurbano, habló con Somos Noticias. Cuando me toca pagar, realmente es un desastre. No hay un producto que se compre dos veces al mismo precio, ¿no? No, no. Sigue notando subas. Continuamente. Y de gas y demás se nota. Se nota bastante que subió. Ahora todavía que vaya a bajar, no se nota. En las tarifas. Sí. Se nota el aumento. Sí. Yo nunca sentí que bajó. Yo te veo todo igual. No noto ningún cambio. Y electricidad, no, todavía sigo con la misma monto. La verdad es que igual que siempre. No noto diferencia. Supermercados, sí. Ayer fui y compré leche, yogur y estaba, no sé si eran unas ofertas, pero estaba mejor, sí. Y fruta, no. Esto sigue siendo igual. Algunas cosas bajaron de precio en las verdulerías, cosas que yo consumo, y otras no. Así que uno estaba esperando que las cosas mejoren. Sí, vino mucha diferencia el mes pasado a este, sí. Sobre todo agua, gas, electricidad. Sí, gas, electricidad, agua, no sé. ¿Eso te aumentó mucho o considerablemente con respecto a otros meses? Sí, no, aumentó bastante el mes pasado a este. En el INDEC dicen que lo que más aumentó fue el gas, agua, electricidad, las tarifas. ¿En tu caso te aumentó? Sí. Aumentó mucho, mucha diferencia. Sí, bueno, sí. En comparación con el mes pasado, sí. El agua creo que fue lo que más aumentó. Calimentos es lo que menos aumentó, un 3%. ¿Vos lo ves así? ¿Aumentó poquito? No, para mí no. Para mí aumentó más. Compro lo mismo toda la semana y cada vez hay más platos. O sea que sigue aumentando. No siento que una cosa que... Porque tampoco derrocho. O sea, el gas, por ejemplo, en este invierno usa lo mínimo indispensable. Mucho menos. Puse el ladrillo arriba de la cocina. Digo la verdad porque no sé mentir. Espero que el país salga adelante. Si el esfuerzo vale la pena... No, yo veo que es imposible de seguir esto. Ya es imposible porque no se puede más. Yo no puedo pagar la luz porque yo soy una persona sola y llegó 100.000 pesos de luz. Así que, bueno, vamos a ver cómo seguimos hasta cuándo aguantamos. Bueno, gran definición de la mujer, ¿no? Las tarifas hoy es muy complicado. Y hasta cuándo aguantamos. Que esto es también lo que va mirando el gobierno. Hasta cuándo aguanta la sociedad. Hasta cuándo se aguanta esta situación económica que se va complicando y que impacta también en la imagen del presidente del gobierno. Que lo había anunciado Javier Miray, ¿no? Que iba a tomar estas decisiones, que iba a tomar estas medidas y que iba a ser difícil. Pero van seis meses. Ya empezamos el mes siete. Y el gobierno va midiendo el humor social. Veremos cómo sigue porque va atado directamente a la economía. Quienes confirmaron que van a llevar adelante otro aumento son las prepagas. Entre un 5 y casi un 8% van a aumentar. Ya confirmaron que van a realizar estos nuevos aumentos a sus afiliados en los planes del mes de agosto. En este octavo mes del año van a tener un ajuste que va a oscilar entre el 4,9 y el 7,8% de acuerdo a cada empresa. Las firmas de medicina privada van a aplicar un segundo aumento en los valores de sus planes después de la disputa judicial. Que impedía subas por encima de la inflación, pero que finalmente dejó liberados los precios a partir del mes de julio. Y seguimos repasando distintos sectores de la economía. La semana pasada hablábamos de la industria, de distintos comercios. Y ahora el rubro perfumería. ¿Qué es el rubro? Que más cayó las ventas abajo un 42% anual en el mes de junio. Los comercios dedicados al rubro de la perfumería son los que más han sufrido la caída en las ventas. Durante el primer semestre de este año se ha notado una merma que va entre el 40 y el 50%. Nosotros al ser un rubro que depende mucho de insumos externos, para poner este número, se nos ha ido y ha encarecido mucho. Nosotros sostenemos, pero imagínate que el margen que ya tiene el pequeño comerciante se va achicando y la pérdida, o sea, la pérdida es nuestro poder adquisitivo. Segundo tema, y esto es medular, la gente no tiene guita para estos tipos de productos hoy, entonces ¿qué pasa? Aparecen las segundas y terceras marcas. La realidad es que sí, se ha caído mucho, entre un 40 y un 50 real. La higiene ha pasado a ser un producto de nobleza, en vez de ser un producto básico. ¿Cuáles son los productos que se han incrementado justamente? Cremas para tratamientos, fragancias, cosmética específica. Tenemos que tratar de reemplazar y ayudar para que tenga la gente un producto accesible, pero está difícil. Me imagino que los perfumes importados para la gente ya son incomprables. Hoy estamos hablando de 100, 120 dólares como valían siempre, entonces sacamos esa cuenta. Todo lo que sea tinturas, cométicos para el cabello, nosotros estamos bastante accesibles. Vos imaginate que nosotros tenemos tinturas de 2.300 pesos completas, entonces eso te sale 100 gramos de un fiambre. Jabones, dentífricos, desodorantes. Todavía la peleamos ahí en la banda de los 10.000 pesos para llevar 4 o 5 productos, cosa que no es común. Porque vos vas a comprar lo que es alimentos u otras cosas y realmente se te va un poco el precio, no hay presupuesto. Las perspectivas no son buenas hoy. Esperemos en los meses siguientes que la gente tenga un mango en el bolsillo y pueda vivir un poco mejor. Bueno, nuevamente, la expectativa en los meses siguientes, decía el comerciante. Y recién escuchábamos a la gente, cómo impacta este número de la inflación, cómo se siente en el día a día. Y les anunciaba Chiche Sabore, titular de la Federación de Almaceneros en el Gran Buenos Aires, desde la zona OEF donde tiene su comercio, también analiza los números del INDEC. Digamos que, bueno, evaluando el recorrido del mes y aumentos, Guido, sí, sí, digamos que está en esto, porque, digamos, lácteos aumentó un 5, pero hay mercaderías que también tuvieron tendencias a bajar. Así que, digamos que cuando empezás a balancear, yo pensaba sinceramente que iba a dar un 4 en alimentos. Te estoy hablando, más que ya que el mes pasado dio un 4,8, pensaba en un 4, pero, bueno, un 3 no me parece que en la ecuación de los números no es lo correcto, ¿cierto? Lo que más aumentó, bueno, fueron los servicios prácticamente, más del 14%. ¿Cómo impactan las tarifas en el comercio? Bueno, esa es, digamos, que es la parte que nos ocupa y preocupa, Guido, porque, fíjate vos, que lo que es energía eléctrica, que nosotros somos consumidores porque parte de nuestro negocio necesita refrigeración. Digamos que los golpes de las facturas fueron muy duras, ¿no es cierto? Ejemplo, yo en este negocio, que vos lo ves, tiene 92 metros cuadrados, yo estaba pagando 97.000 pesos de luz y ahora pago 238.000, o sea, 3 veces más. Y la ecuación cierra con cualquier casa de familia, porque el otro día me comentaba un señor que vive solo en una casa chica, pagaba 7.000 pesos de luz y ahora paga 22.000, o sea, en definitiva es un 300%. Y vos sabés que todo eso insume en el costo operativo del negocio y en la vida de cada argentino. Entonces, evidentemente, cada vez hay menos disponibilidad de dinero para poder gastar, ¿cierto? Esto hace traccionar de que muchas empresas que estuvieron muy exageradas, hoy comiencen a bajar de precio, o ya hace tiempo, ¿cierto? Ejemplo, fíjate vos que había un bizcochuelo que viene en caja, que es, digamos, el más conocido, ese bizcochuelo nos costaba casi 3.000 pesos de costo, Guido, hoy nos cuesta 1.600. Fíjate vos la vivada que había en todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos todos en la vivada? Bueno, hay que empezar a regular todo esto. Y el dólar blue récord escaló 80 pesos en la semana y hoy llegó a los 1.500 pesos. Según algunos analistas y economistas, tiene que ver también con las vacaciones de invierno y gente buscando algunos dólares, la mayor demanda hace que la moneda aumente. Venía de escalar 55 pesos la semana pasada y de esta manera la brecha con el dólar oficial se ubicó arriba del 62%, un número que mira con preocupación el gobierno. A priori, el techo del dólar blue sería el dólar tarjeta, que cerró en 1.504, apenas 4 pesos arriba del informal, aunque dada la escalada que viene marcando el billete informal, podría superar ese umbral en cualquier momento. La inseguridad en Isidro Casanova. Vean estas imágenes registradas por las cámaras de seguridad del barrio, donde los delincuentes roban la moto a un trabajador, eran motochorros. Y dicen los vecinos de esta zona, en Mármol y Chenaut, que todos los días se encuentran con varios robos en distintas modalidades. Este muchacho trabaja con la moto y estaba llegando al domicilio, él vive acá. Fue 7 menos 10 de la tarde, a nosotros nos pasaron el video, yo estaba en mi casa, no se escuchó nada. Eran dos motochorros en una moto y lo abordaron al muchacho y le sacaron la moto a punta de pistola. Por lo que llegué a hablar con el muchacho, que ahora en este momento no está, sí lo amenazaron, pero hay que dar gracias a Dios que no le tiraron. Armados estaban. Armados estaban, porque es lo que yo le pregunté al muchacho y me dijo que sí, que estaban armados los dos. Eso fue 7 menos 10 de la tarde, está bien, ya era oscura. Y a las 9 y 20 de la noche eran tres motochorros, en otra moto negra, le corren a una señora de acá a la vuelta y a mi hija. Todo el mismo día. Esto es acá, esto es moneda corriente, acá no hay horario, no hay día. Te roban, como me decía el señor del kiosco, la otra vuelta le robaron a una señora la bolsa de mercadería. Uno llama a la policía y la policía no viene. Creo yo que nosotros ya, sino como sociedad, no podemos vivir. Mi nena entra a las 10 y cuarto de la mañana, imagínate, 10 y cuarto de la mañana y tenemos que acompañarla, porque te roban la mochila, te roban el celular. Lo que sea, para ellos, todo bienvenido sea para los chorros. Tres veces me robaron el auto, bueno, lo logré recuperar. Al vecino de enfrente le robaron, al señor de la esquina también le robaron. Todos tenemos familia, todos tenemos chicos. Y todos vivimos a la expectativa de que si no nos va a pasar algo. Muy triste el último adiós a Bastian, el nenito de 10 años, quedó en medio de este tiroteo, imágenes que ayer conmovieron a todo el mundo. Ocurrió en Huilde. Bastian Escalante Montoya recibió dos impactos de bala, que recibió después de quedar en medio de este hecho de inseguridad en la zona sur del conurbano. El velorio fue de 8 a 12 en el barrio donde vivía este chico y jugaba al fútbol con sus amigos. Lo despidió toda su familia, seres queridos y vecinos. Estamos viendo algunas imágenes. Quienes estaban en el lugar lo recordaron de manera muy emotiva. Quien investiga la causa es Ignacio Coloso. El fiscal está tratando de determinar quién mató a Bastian. El detenido es un policía, ¿no? Juan Alberto García Tonso, el oficial acusado de estar implicado en la muerte del niño, fue demorado en primer lugar, luego detenido e imputado por la muerte del chico. El oficial estaba de franco, pero actuó con su arma reglamentaria después de haber sido abordado por cuatro delincuentes que querían robarle su auto y comenzó a defenderse a los tiros. Anoche, cientos de vecinos de Wilde se movilizaron pidiendo justicia por el crimen de Bastian. Este nene de 10 años que quedó en el medio del tiroteo cuando salía de jugar al fútbol y estaba con su mamá. La manifestación partió desde el club en el que practicaba deporte hacia la comisaría de la zona para reclamar mayor seguridad. Hoy todos conmovidos por este hecho y es una muerte más, ¿no? De un nene de 10 años en el conurbano. Recordamos el caso de la nena de Lanús el año pasado, que suspendió la campaña electoral de las PASO, que también la mataron delincuentes que robaban. Bueno, no solo el problema es el accionar del policía, si fue correcto o no, sino el nivel de inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador está absolutamente ausente del primer flagelo que sufrimos en el conurbano. Ni el gobernador ni el ministro de Seguridad se les conmueve un pelo por la muerte de otro nene de 10 años en el conurbano Buena Grecia. Volvemos a hablar de tarifas de la energía. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo hacemos para ahorrar en épocas donde tenemos que calefaccionar? No llegan temperaturas muy bajas, electricidad y gas, y con los aumentos hay que ser audaces para calefaccionarse y no gastar una fortuna, como recién escuchábamos ahí a los comerciantes preocupados por la inflación. Decían, me vino el triple de factura de luz en mi negocio. Contaba Chiche Sabore de la Federación de Almaceneros. ¿Cómo hacer frente a esto? Luis Juanico, ya hablamos varias veces con él, es ingeniero nuclear del CONICET, y ahí está con nosotros, que además siempre nos simplifica estos temas que para cualquier mortal es difícil, y para un hombre como Luis, el ingenio, me imagino que te ayuda a ahorrar un mango, Luis, cuando vienen estas épocas y vos sabés qué electrodoméstico usar, cuál cuidarte un poquito más. Te ayuda, ¿no? Por supuesto. Y lo que más te ayuda es tomarte una sopa de perejil, Mariano. Ahí les dejo la receta para todos. Es una receta familiar, ojo al piojo, que está buena. Es muy fácil de hacer, además. Si te sacás el frío, te mejoran las defensas, no te resfriás en invierno. Sopa de perejil. Yo soy fanático de las sopas, pero la de perejil no la probé, así que ya me la anoto para hacerla en casa. Es buen dato, ¿eh? ¿Querés que te diga la receta? La digo fácil en 30 segundos. A ver, dale, ya que estamos, íbamos por la energía, pero vayamos por el perejil, no hay drama, porque podemos hablar de todo. Dámela a ver. En la olla ponés justa la cantidad de agua, para cuatro platos ponés, medís, agua, cuatro platos y medio. Un poquito más se evapora. Y algo, un osobuco, una carcasa de pollo, no tenés nada, un caldito. Caldito. Picás un montón bien grande de perejil, así con las dos manos, te tirás de perejil, ponés en un bolso, con dos o tres huevos, le agregás sal, pimienta, un poquito de nuez moscada, y lo vas batiendo, agregando de a una cucharada sopera de harina. ¿De harina? Y esa masa va a quedar dura, más o menos con 10 o 12 cucharas va a quedar muy dura la masa. Cuando está eso bien revuelto, bien duro, dura y el agua caliente, agarrás una cucharita de café chiquitita, y vas haciendo así gnocchis tipo malfati, y lo vas tirando en el agua. Lógico, quedan todos esos gnocchis verdes flotando, el agua queda verde, es una boludez, se hacen 25 minutos. Buenísimo. Y te tomás un plato de esa, que parece que no es nada, vas a ver el calor que te da y no te resfriás. El fin de semana la hago y después te cuento. Y ahora decime cómo la cocino para ahorrar energía, porque hago la sopa, pero después me viene la factura y me enfermo cuando me viene la factura de luz. Si tenés gas natural, si tenés gas de cañería, usá el gas de cañería que es más barato. Siempre. Usá, por ejemplo, la hornalla para la pava de toda la vida, no usen la jarra eléctrica. Esa consume mal, ¿no? Esa te mata, la pava eléctrica. Es decir, para entenderlo bien, creo que alguna vez ya lo conversamos, pero es importante el ejemplo. Lo que yo enchufo y calienta rápido, que me calentó el agua en un minuto, eso es lo que más consume, ¿no? Eso es lo que más consume, lo que demanda mayor potencia. Una jarra eléctrica, que la terminás usando una hora por día, son 45 kilowatt hora al mes. Mucho. Está que el consumo total de tu casa van a andar en 200, 250 kilowatt hora. Ahí ya tenés más del 10% en una jarrita, que además, si llegás temprano a la cocina en invierno y hace frío, prendés una estufita, mil watts, ya tenés otro consumo de 30 kilowatt al mes por una hora al día que la prendes. Las dos cosas las sustituís por la pava y la hornalla de toda la vida. Calentás el agua, calentás la cocina además con la hornalla, las dos cosas, y tenés una tercera ventaja. Mirá este dato. A ver. Dejás que no va a hierba, porque la gente me dice, ay, pero la pava es tan cómoda, la pava eléctrica, que me calcula el agua para el mate. Bueno, está bien. Claro. ¿Tiene usted seguro un termómetro técnico en su casa para medir 90 grados? No. Pero lo deja hervir y sabe que llega a 100 grados. Sí. Y eso le saca el cloro al agua, y eso es importante porque el cloro, por ejemplo, le da acidez. Sí. Cuando la gente me dice, ah, el mate me da acidez es por el cloro. Es por el agua, claro. Entonces, después que llega a 100 grados, dos opciones. Destapa ahí la pavita y la deja 10 minutos enfriar, o le agrega un chorrito, 10% de agua fría, y la baja a 90 grados. Está bien. Para los infusiones. Sí. El café, mate. El café no, el café se hace con el agua hirviendo, y mejor, y mejor sin el cloro. Le cambia el gusto. Yo tengo en mi casa, mire, para ahorrar plata tiene que comprarse el filtro, no voy a decir la marca. Lo tengo. Es radical el cambio, el gusto del agua es radical el cambio con el filtro. Tampoco le quiero hacer publicidad. Es muy conocido. Muchísimo. De un peso al litro. En el mate es impresionante. Sí, es verdad. Es verdad. Luis. El té, el café, el mate, hasta el agua de los fideos. Sí, sí, cambia, cambia, cambia. Sabés que yo no lo creía, lo puse hace poco y es impresionante. Luis, una importante que nunca hablamos. ¿Cómo es lo de las etiquetas? Viste que compras la heladera y te aparece una, dos, ¿cómo es lo de las etiquetas? ¿Qué es lo que hay que mirar en las etiquetas de consumo eléctrico? El consumo eléctrico es una buena ayuda para calcular una heladera que puede ser más costosa. Las heladeras modernas ahora tienen con tecnología inverter. Sí, lo vi. Y esto hace que el compresor, en vez de estar prendiendo y apagando, como eran las antiguas, está siempre funcionando, pero regula la velocidad del compresor de acuerdo a la necesidad de frío que tenés. Es lo mismo que pasa con un split frío-calor, que es el aparato más eficiente para calefaccionar, que si compramos de tecnología inverter va a tener 500 a 600% de eficiencia. Esperá, esperá que ahí te interrumpo, porque ahí volvemos a la etiqueta, pero nombraste y no me quiero olvidar eso porque tengo una duda. Para calefaccionar con el aire acondicionado, ¿en qué temperatura? ¿Lo pongo en calor, en el solcito y qué temperatura? Bueno, eso, ahí está. Eso va a depender de la calidad de la aislación de tu casa, de qué tan bien esté hecha tu casa. Sí. Porque, mirá, si tu casa está bien aislada, tenés buenas ventanas, por ejemplo, tener persianas, se va el sol, tenés que bajar bien la persiana hasta abajo para que haga una cámara de aire estanca entre el vidrio y la persiana. Sí. Eso es un efecto bárbaro, como un doble vidrio, ¿no? Claro. Tenés buenas postianas, tenés buenas ventanas que no tienen chiflete de aire, porque si no tenés que ir a costar burlete a la ferretería. Es ese tema. Ahora, si vos tenés una buena capacidad, vos podés poner el split a 18 grados, y con un busito, porque estamos en infierno, con un busito como estoy yo, estás bien. ¿Sabés qué se perdió? Yo ahora estoy adentro de mi casa, pero salgo a la calle con el capello, el sombrero de toda la vida. Claro. Mirá, ahí me pusieron, ahí pusieron... ¿Y vos por qué te pensás? Explícame estas etiquetas, Luis. Estaba en la uina. ¿La ves ahí, Luis? ¿Me escuchás? Sí, decime. No, ahí te decía, mirá la etiqueta que tenemos ahí en pantalla, ¿la ves? Sí, muy bien. Hay tres más, dos más. ¿Cuál tengo que mirar yo? ¿A con dos más? Vos mirá, lo que te están cobrando el equipo, y sabés esto. Claro. Vos vas a... A ver, ¿en qué conviene gastar plata? Esa es una buena pregunta, porque decís, todo conviene comprar con etiquetado energético, y todo no. Porque hay cosas que consumen poco, y que uso una vez por semana. Por ejemplo, un lavarropa. El lavarropa, no conviene comprar uno de mucho etiquetado, porque el mayor truco para ahorrar en el lavarropa, ¿sabés cuál es? ¿Cuál no? Lavar agua fría, con un ciclo de remojo, buscar el programa ecológico. Remojo, sí. Entonces, no necesitas, porque el motorcito que tiene el lavarropa, basta 250 watts, y lo que más gasta, eso es igual en todo lo de lavarropa, que es de 2.500 watts. Entonces, por más que te compres el mejor lavarropa, de etiqueta AA+, el verde arriba del tono de tu gráfico, pero si después lavas la ropa, y decís, bueno, ya que estoy, le pongo el programa de 90 grados, pensás que estás calentando, no un litro de agua como en la jarra, estás calentando 100 litros de agua. Claro, claro. Porque pre-lavado, lavado, enjuague, y eso a 90 grados, es muchísima electricidad. Y el secado, el secado peor. No, el secador tampoco, tampoco te amargue. Lo que tenés que gastar, faltas en 2 copas. A ver. La heladera, porque está todo el día prendida, es más o menos el 30, 40% del consumo de la casa, ahí sí vale la pena decir, me compré una tecnología inverter, que costó 100.000 pesos más caro, pero ahorro. Pero me estoy ahorrando. Claro. La heladera, sí. A ver, si tenés una heladera que ande, no la tires. No, no, seguro. No la tires. No, no es momento. No es momento. Ahora, si se te rompió, hay que cambiarla, vale la pena, por eso está buena la sugerencia esta de la Secretaría de Energía de dar cuotas para poder comprar electrodomésticos de mayor eficiencia. Sí. La heladera, sí. La segunda cosa, te vas a comprar un aire acondicionado, frío o calor, Comprate de tecnología inverter, porque va a tener de 500 a 600 por ciento de eficiencia. Sí. Eso no depende de la marca del equipo. El cambio de eficiencia tiene que ver con la temperatura exterior. Sí. Cuanto más frío haga, le baja la eficiencia, pero como vivimos, Dios es argentino, en un país de clima bastante templado. Sí. aunque fuera haya, ¿cuántos? 5 grados tenés en Buenos Aires, bueno, ahí tenés 550 por ciento de eficiencia. Claro. Si vivieras en Madrid, estás en un problema porque tenés 30 bajo cero en invierno. Yo he visto en la plaza Las Ibeles, el chorrito de agua de León, congelado, para darse una idea. Entonces, ahí sí, te baja mucho la eficiencia, te baja a 100 por ciento. Claro. Entonces, ahí la bomba de calor está complicada. Está bien. Pero acá con el clima templado, vuelvo a decir, Dios es argentino, nos ayuda. Tenés de 500 a 600 por ciento de eficiencia contra un split viejo de tecnología on-off, que es como la celadera, que prenden, apagan, prenden, apagan. Ese te mata. Claro. Eso tiene 300 por ciento de eficiencia. Es la mitad del otro de 600. Claro. Pero, pero, también va a variar con la temperatura un poquito, ponerle entre 250 y 300. 100 por ciento. Es la mitad del otro que está. Entre 500 y 600. Pará, espera que te completo. Sí. Y después tenés las estufitas. Eso te iba a preguntar. Todas las estufas que vuelan en tu pasas a la pared, que piola. Todo eso tiene 100 por ciento de eficiencia. Sí. Un caloventor, un radiador de aceite, una estufa de cuarzo, un vitrocerámico. Bien. Todo eso tiene, porque en el fondo es una resistencia. Las pantallas nuevas, estas las pantallas nuevas que tienen calor. Todo eso tiene 100 por ciento. ¿Qué significa 100 por ciento de eficiencia? Que yo pago, en el medidor, en, no sé, Edenor, si quieres, pago un kilowatt hora de energía eléctrica, porque yo pago por energía eléctrica. Claro. Y lo que me da el equipo, lo que yo recibo, es un kilowatt hora de energía térmica. Claro. Calor. Uno a uno. Uno a uno. Cuando yo tengo un split inverter moderno que tiene 600 por ciento de eficiencia, yo pagué uno eléctrico y recibí seis. Así tengo que hacerlo. Ahí está el sitio de negocio. Ahí me conviene ahí. Claro. Recibí seis veces más. O si lo querés decir al revés, para la misma cantidad de calor que necesito para mantener el confort de mi casa, gasté seis veces menos. Claro, claro. Entonces, eso sí, cómprate ahora. No hace falta comprar cinco splits. No. No, tenés un split para lo que son las áreas comunes de la casa. Ponerle cocina, comedor, ¿sí? Porque eso te conviene un ambiente grande y lo calentás con un split. Ahora, un baño. Sí. Un baño necesitás un split. Yo te digo, en el baño lo que tenés que hacer no quedarte una hora leyendo la novela. El baño está frío. Bueno, entrás cinco minutos. Dos minutos. Rápido. Todo rápido. Y vos decís, bueno, eso está bien, doctor, pero cuando me baño, me agarra frío. Bueno, poquito maricón, le diría yo. Pero bueno, vamos a dejar que sea maricón. Entonces le digo, bueno, comprate una estufita chiquita, barata, porque la vas a prender diez minutos cuando entrás a la ducha. Nada más. Nada más, claro. ¿Qué estufa te conviene comprar? A ver. Para un baño, ahí está, por ejemplo, ahí te conviene un caloventor. Caloventor para el baño. Lo que querés es que rápidamente con el ventilador homogeneice todo el aire y el ambiente del baño enseguida se caliente. Está bien. ¿Me entendés? Está bien, porque es un espacio chico. Porque es un espacio chico. Porque el caloventor de aceite te tarda una hora hasta que te empiece a alargar calor, ¿viste? Claro, claro, porque es un espacio chico. Ahí te conviene un caloventor seguro. Luis. Si vos me decís, un dormitorio, el caloventor por ahí te jode el ruido. Claro. Estás durmiendo. Entonces en el dormitorio sí te diría, comprate el vitrocerámico, el tipo placa o el radiador de aceite si querés con rueditas porque la idea es que no haga ruido y el de cuarzo me parece que con la luz esa ahí alumbrando te yo no podría dormir. No, no, no podés dormir, no podés dormir. Espectacular todos los consejos. Me anoté especialmente el de la sopa de perejil, fantástico. Es espectacular. Es una chicheta familiar. Tu libro para ahorrar que vos lo recomendás y lo mandás online, ¿dónde lo encontramos? Ahí está, porque lo que pasa es que lo publicó una editorial española, esta que está en línea ahora, Aea se llama, pero si quieren escríbanme en Facebook, yo tengo mi Facebook, Luis Juanico, ahí te encontramos. ningún problema, se lo mando, se lo regalo y a los maestros les pido que me contacten, que me llamen, porque yo quiero hacer una red de educadores, porque mi libro yo lo dividí en cuatro niveles, primaria, secundaria, terciaria y nivel adulto, porque quiero que esto se haga, está todo basado en ejercicios y cosas prácticas a la altura de un niño de primaria, secundaria, etcétera. Entonces lo que me gustaría es que se empiece a difundir en las escuelas. Entonces, yo vivo en Bariloche, pero bueno, si me contactan de otra provincia haremos un Zoom. Por supuesto. No tengo problemas en ofrecer, dar cursos para maestros. Bueno, bueno. Con todo gusto. Queda hecha la invitación, queda hecha la invitación. Luis, la invitación para Urbi es Orbi, diría. Luis, gracias, te dejo un abrazo grande, un fenómeno como siempre, clarísimo. Abrazo Mariano, gracias. Gracias. Luis Juanico, ingeniero nuclear, hay que tener en cuenta esos consejos. La sopa, me imagino que tomaron nota, es así que es buena, buena. Bueno, y hablando de invierno y de frío, se vienen las vacaciones, eso es lo lindo que tiene esta época del año. ¿Y cómo están las principales terminales? Vean Retiro, ¿cómo está el movimiento? ¿Cuánto pensamos gastar? ¿A dónde nos vamos? Arrancan las vacaciones de invierno Ya está todo listo acá, dos bolsos, ¿con quién viajamos? Viajo con mi hija, Florencia, estamos yendo a Corrientes, Santa Lucía. A Santa Lucía, ¿de paseo, de vacaciones, a su pueblo, a su ciudad? Pueblo, mi ciudad, se extraña y de vacaciones. Vive acá en Buenos Aires. Vivo en Buenos Aires, en la SATI. ¿Se aprovecha el receso para ir a visitar familia? Para eso, sí, visitar y cargarse de energía de la familia, el cariño. ¿Y vos arrancando vacaciones? Sí, sí, hoy. ¿Viste al colegio hoy, no? No, ni ahí. ¿Empezaste antes, te hiciste? Sí, sí, ya, chau, chau. ¿A qué año vas? A segundo año, segundo año, secundaria. ¿Hay familia allá, familiares que queremos ver? Sí, una banda, todos mis primos, mis tíos, todo. ¿Primera vez en Cataratas? Sí, primera vez que vamos a ir a Cataratas, así que bueno. Está buenísimo, es un gran viaje. Sí, sí, la verdad que sí. Somos de Río Cuarto y bueno, nos vamos para allá. ¿Y qué hacían acá en Buenos Aires? Yo vivo acá en Buenos Aires y ellos dos vinieron para acá y de acá hacemos escala para ir a Puerto Iguazú. De Río Cuarto vinieron a visitarte y ahora todos a Cataratas. ¿Todas las primeras veces en las Cataratas? Sí, todas las primeras veces. Bueno, a trabajar un poco. A trabajar vas, no de vacaciones. Sí, no, a trabajar nomás, esta voy a trabajar. La próxima vez capaz que de vacaciones pero esta voy a trabajar. Bueno, por ahí encontrás algún lugar que te guste, si sacás vuelvo el año que viene. Sí, seguro, seguro eso. ¿Puntar plata este año para viajar el año? A la próxima con las familias. Veo mochila, ¿a dónde vas? A San Salvador de Jujuy. Ay Dios. Jujuy, ¿te veo con mochila, sos por la montaña, todo eso, o vas a descansar? Sí, me voy a un hostel, a descansar igual, una semanita. ¿Vos sola, con alguien más? No, sola. ¿Primera vez a Jujuy? Sí. Bueno, uno de los paisajes más lindos están ahí, obviamente. Me dijeron, exactamente. ¿Cuánto tiempo te vas a hacer? Una semana. Una semana. ¿Y alguna cosa para hacer que ya tengas planeado? Yo te preguntaba por lo de escalar. No, nada, o sea, la idea es llegar ahí y ver qué hace el resto y unirme. Contarte con gente y recorrer. Exactamente. En San Miguel, un incendio y un hombre que terminó hospitalizado, todo ocurrió por un escape de gas. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Fue en un edificio, una cuadrilla de la empresa de gas cortó el suministro en la cuadra. Los bomberos tuvieron que evacuar las viviendas y edificios de toda la manzana. Un hombre resultó hospitalizado. Bueno, la verdad, nos sorprendió primero la explosión, una explosión muy, muy fuerte. Escuchamos vecinos gritar. Pensamos que había sido un choque, la verdad que pensamos que había sido un choque acá en la esquina. Nos asomamos en el balcón y, bueno, vimos que toda la gente ya estaba afuera. Bajamos y nos enteramos de que había sido una explosión con un incendio, en un edificio vecino. Bueno, había gente trabajando, durante todo el día estuvieron trabajando gente de gas natural. Había una pérdida de gas cerca del edificio y aparentemente, bueno, algo pasó con esa pérdida de gas, ¿no? Más de eso, la verdad que no sabemos. Después, bueno, fueron todos rumores, comentarios de la cuadra que no pasó más de que, bueno, que había sido una fuga de gas. Y lo que pudo saber también, un hospitalizado... Sí, una persona hospitalizada no tenía heridas graves, aparentemente, bueno, con el humo, y Mario, el periplo me imagino de los han evacuado, de las torres obviamente, y estuvieron hasta qué horario? Más o menos hasta las 2 y media de la mañana, una cosa así. Toda la manzana evacuaron, tengo entendido que evacuaron toda la manzana. Me imagino el hervidero de gente que era acá, ¿no? En ese momento. Había mucha gente, como no se sabía muy bien qué es lo que iba a pasar, porque decían que iban a cortar la luz, bueno, el gas ya lo habían cortado, obviamente, mucha gente se fue, se fue a la casa de los familiares. Dos y media de la mañana, tres de la mañana, la verdad que daba muy poca gente. La mayoría de la gente se fue, buscó otro lugar donde pasar la noche. Y conseguir trabajo por estas épocas es una tarea nada sencilla, por cierto, pero hay distintas áreas del Estado que están capacitando a las pymes y preparando también a los jóvenes para las entrevistas laborales. En este caso se realizó una jornada organizada por la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Vicente López, fue en el Consejo Deliberante Local para fomentar la búsqueda de trabajo y desarrollar buenas aptitudes para lograrlo. Facilitamos una herramienta para la búsqueda de empleo, y ir adaptándose a lo que el mercado va pidiendo, que antes era un CV de cinco ocas y hoy no puede ser más de uno. Entonces es un poco eso, ¿no? Es la primera impresión, además. Exactamente. Bueno, para nosotros siempre es una alegría recibirlos en el Consejo Deliberante distinto tipo de actividades, capacitaciones, seminarios, que van desde un amplio espectro, desde lo cultural, cuando recibimos artistas locales, a estas capacitaciones y seminarios que llevan adelante distintas áreas del Ejecutivo Municipal, en este caso por parte de la Dirección de Empleo. Bueno, nos encontramos con una situación donde hay mucha, digamos, buena predisposición por parte de la gente para sumarse. Desde Vicente López siempre fomentamos, como dije, en la apertura, el emprendedurismo, el apoyo a las pymes locales, y eso genera también la posibilidad esta de que hay un buen, un vínculo muy aceitado entre los privados y el municipio, y generar iniciativas como esta, donde se le trata de brindar a nuestros vecinos las mejores herramientas para la inserción laboral. Un poco armar esta estrategia de búsqueda, que los podamos ayudar en eso, justamente, en allanarles un poco más el camino, y desde nuestra área lo que tenemos son aquellas empresas que están en búsqueda activa de candidatos, nos lo piden, y vamos armando una base, y ese match entre lo que demanda la empresa y el perfil del candidato. Momento del Flash Político en Somos Noticias. Javier Milei, mezclando el fútbol y las sociedades anónimas, publicó este tuit que generó repercusiones de todo tipo. Puso la formación de la selección y dijo, si la AFA se opone a las sociedades anónimas deportivas, ¿por qué permite que el plantel titular de la selección provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las sociedades anónimas tienen a los mejores? Y dice, no más socialismo pobrista en el fútbol. Es sabido que Milei se manifiesta a favor de las sociedades anónimas en el fútbol. Algún tuitero le dijo, bueno, pero todos estos pibes que están en la selección, salieron todos de los clubes de barrio, o del fútbol amateur, de los clubes de barrio, y también de los clubes que están conformados hoy en la Argentina, los 11 titulares, y creo que hasta los 24, después lo podrá confirmar Agustín en Somos América, salieron del fútbol argentino, no descendieron del fútbol inglés o de las sociedades anónimas, a lo que Milei respondió también a ese tuitero, y le dijo, también lo podrían hacer y podrían surgir nuevos y mejores valores, y estos también de las sociedades anónimas. Así que Milei sigue marcando posición con respecto al fútbol. Y hoy que se conoció la baja en la inflación, hay varios hombres y mujeres dirigentes del PRO que siempre tuitean algo parecido. Entre ellos Diego Santilli, que celebra la baja de inflación en alimentos, y hace la comparación de lo que ocurría con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y dice, la inflación de alimentos de junio fue solo del 3%, la más baja desde noviembre del 21. Mes a mes se confirma que vamos por el camino correcto, dice Santilli. Estamos saliendo de la bomba atómica, atómica lo pone con K, que nos dejó el kirchnerismo. Y otro que sigue bajando impuestos es el intendente de 3 de febrero, en este caso Diego Valenzuela, que no solo hablaba de algunos terrenos que se entregaron por el Código de Ordenamiento Urbano, sino también que tuiteó con respecto a la bonificación de las patentes para el 2024 de aquellos que utilizan los autos para trabajar en el municipio. A través de la plataforma Mi 3 de febrero, ahí podés hacer el trámite, dice, hay que bajar la carga tributaria y generar nuevas oportunidades, porque menos impuestos es más trabajo, dice el intendente de 3 de febrero. Bueno, vamos a tomar un cafecito, sí, claro. Vamos a Ramos Mejía, descubrir uno de esos comercios de nuestros barrios que siempre tienen algo diferente para ofrecer a los clientes. Y en este caso, la artística Aguilar permite pintar mientras disfrutamos de un café. Y la gente viene, no tiene límite en el horario que se puede quedar, o sea, todo el tiempo que necesite, compra una pieza y una pintura, nosotros le proveemos los pinceles y sobre eso tiene un descuento de más de un 20%, y se toma un café y puede elegir la pieza que quiere y pintarla del color que quiere. Qué sé yo, es una iniciativa creativa porque en la zona no hay nada de esto, y la gente, la verdad, que ha aprendido, la gente, hay gente que por ahí me comenta, es la primera vez que agarro un pincel, toda mi vida quise pintar algo y esta es la oportunidad. Mi abuelo llegó a Ramos en el año 45 y empezó con, yo te decía que era una estantería, sí, con algunos óleos y pinceles porque mi abuela era profesora de pintura, para no viajar a Capital, bueno, entonces él le armó un rinconcito. Y bueno, el negocio fue creciendo hasta que nos mudamos a esta esquina, fue avanzando sobre todo con la llegada del acrílico, las pinturas sobre madera, ahí fue un auge la verdad. Marcos es la cuarta generación, yo me retiré un poco porque bueno, ya estoy grande, y él, bueno, es muy creativo y siempre quería poner un bar, entonces yo le dije, bueno, tomá la parte de la esquina y poné un barcito, pensando que iba a poner algo chico, pero ya que la gente viene, disfruta del café, de algo rico porque también no da la posibilidad de que pinte. Así que bueno, eso surgió un poco la idea de mi hijo. La otra vez llegó una señora bastante grande y entonces estaba con las dos hijas y me dice, la trajimos a mamá porque tenía unas ganas de volver a tomar un pincel, dice ella de joven pintó y después, bueno, la vida con los hijos, el trabajo no pudo. Y hoy está feliz de estar acá. En general no tienen, no son gente que viene porque ha hecho un curso, en general no tienen noción, pero bueno, el hecho ya de pintar es algo creativo y relajante. Así que estamos muy contentos con esta iniciativa porque al público le gusta. Un momento de una pausa en Somos Noticias, ya 12 minutitos nada más para las 8 de la noche que llega el señor Agustín Álvarez, por supuesto, con Somos América. La previa de la escaloneta otra vez en una final, ya viene Agus, hacemos el pase, nos cuenta todo cómo está la selección. Messi 10 puntos, ¿no? 10, 10, 10. Sí, me hace purgar para arriba. Messi está impecable y mantiene la ilusión de un nuevo título para la Argentina. Mañana sábado mínima de 3, máxima de 13. Y mira el domingo ya mucho más agradable, la mínima 6. Y prepárate porque para la semana que viene las temperaturas van a llegar hasta los 20 grados. Momento de una pausa, Somos Noticias, ya venimos. Llevo un nuevo alquiler de regalo a Flow. Garfield, fuera de casa, la película. El mundialmente famoso Garfield, el gato casero que adora la lasaña y su amigo canino Odi se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic, un gato callejero. Desde el jueves 11 al domingo 14 de julio inclusive, solo en Flow. Bueno, y antes de irnos, llega el señor Agustín Álvarez con Somos América y nos queremos meter de lleno, Agustín, para que nos cuente cómo está la selección. Juega el domingo contra Colombia, otra final en el ciclo de Escalón. Impresionante lo de esta selección, ¿eh? Sí, la verdad es que no nos acostumbramos todavía a tanta gloria porque son cuatro finales en los últimos tres años. Va a jugar, obviamente, el domingo a las nueve contra Colombia. La buena noticia del día es que están todos bien. Ayer nos fuimos del programa Somos América con esa duda. Montiel. Montiel. Bueno, hoy se entrenó sin ningún tipo de problema, evidentemente era un golpe y yo creo que si bien Scaloni no paró el equipo, hay muchas chances que los apellidos sean los mismos que contra Canadá, después las ubicaciones sí distintas. Pero, Mariano, dejame hacer un fe de ratas. Dale. Lo decíamos ayer en Somos América, pero ante tu pregunta, Che, Colombia ganó en una Copa América. Ah, Colombia, claro. Yo te dije, ganó alguno, no ganó nunca la Copa. ¿Y? Y la verdad es que sí, ganó una. Ah. Y fue en 2001. ¿Y por qué la memoria a veces nos traiciona? A ver. Porque en esa Copa 2001 Argentina no participó. En medio de una cuestión política, también una Copa que se iba a hacer en Canadá, después en Venezuela, bueno, que termina ganando Colombia. Argentina no participa bajo el argumento que algunos futbolistas habían nacido amenazados de muerte y el tema Farx y demás. Argentina no participa. Había puntualmente una amenaza contra Messi y Argentina dice, no vamos en estas condiciones. ¿Puede ser o estoy equivocado? Es más antiguo todavía, pero es esa época de 2001. Ah, 2001, 2001. Claro, la 2011 ya fue la nuestra, acá les dijeron de todo. Pero es verdad que después, en la 2007, donde está Messi, en su momento, que esa sí es en Venezuela, hubo en un momento amenazas contra Messi. Y Argentina ahí también tomó sus recaudos. Pero aquella del 2001 que gana Colombia es el único hito que tiene la selección colombiana con un torneo con muchas particulares ideas. Por eso ahí me traicionó. Dije, pará, Argentina no estuvo, bueno, pero tiene una Copa Colombia. Bueno. La diferencia es que nosotros tenemos 15. El domingo, bravísimo. Es una selección bárbara la de Colombia. Juega bien, tiene juego aéreo, tiene unos delanteros que todos meten miedo. Sí, la verdad es que vamos a enfrentar un equipo realmente, si decimos quién es el mejor de la Copa hoy, es Colombia. Sí. Por cómo jugó. Sí. John Córdoba, su número 9, la verdad, es que hace todo bien. Luis Díaz es mucho más conocido. James Rodríguez, que parece haber revivido. Sí, sí. No jugaba casi en San Pablo y acá tiene ya 5 asistencias en 6 partidos. O sea, todos los partidos es muy importante. La buena, si quieren, para Argentina es que su defensor goleador, Muñoz, fue expulsado por una zoncera. A veces el fútbol colombiano, los jugadores colombianos, tienen esos segundos que se van. Bueno. Se fue y vamos a ver cómo está su número 5, otras figuras, Richard Ríos, para jugar o no. Pero lo cierto es que Colombia es un muy buen equipo y además, Manía, lleva 28 partidos invictos. O sea, es el equipo hoy en el mundo con más partidos invictos sin perder. Alguna vez nos tocó a nosotros con la escaloneta. Y perdimos con Arabia el primer partido en el Mundial. Ojalá que se revierta. Y te doy un dato. Sí. A vos que te guste el espectáculo. A ver. En la final, obviamente va a cantar Shakira. El himno argentino lo canta Abel Pintos. Mirá, qué lindo. El himno colombiano lo hace Becky G. Sí. Pero el dato a esta hora es que Shakira, ¿cuándo entra entonces? Bueno, va a ser en el entretiempo y el entretiempo va a durar 25 minutos. Está raro eso, che. Raro. Porque me estás cambiando la regla del juego, ¿no? Sí. Me encanta lo de Shakira, buenísimo. Pero a la verdad, yo me imagino a Messi diciendo, dale, vamos, tenemos que arrancar de nuevo, te desconcentrás mucho tiempo. Me parece que después de esto, y ya nos vamos, la organización, después de lo que dijo Bielsa hoy, el estado de los campos de juego, me parece que Estados Unidos tironcito de oreja para ordenarse de cara al mundial, ¿no? Porque todo lo transforma en un show y desordenado, desordena más de lo lindo que es y es hermoso. La seguridad, lo que pasó con los uruguayos y los colombianos, varios puntos, porque si eso pasa en cualquier país de Sudamérica, estamos haciendo un escándalo, ¿eh? Sí, obvio. Hay que decirlo, muy bien Bielsa, a mí me encantó lo de Bielsa hoy. En un rato, quédense, porque van a escuchar la palabra de Bielsa muy enojados. Así que en un ratito eso también lo vamos a tener en Somos Amigos. Aú, nos quedamos con vos, ya arranca, la previa de la final, lo mejor para este programa, gran programa, un ciclo del éxito del canal, Somos América. Sigue, no sé cómo se va a llamar, cómo arrancan el lunes, pero un equipo espectacular. El éxito, Mariano, es este pase, el pase de energías, me decimos. No, ahora empieza, ahora empieza el mejor. Pase de energías. Gracias, Aú, lo mejor, y lo mejor para el domingo también. ¿Vos das pronóstico? Nos veo muy bien. Bueno, bueno, ojalá. Ojalá. Gracias. Nos vamos, el tiempo, así va a estar los próximos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional, empieza a aumentar un poquito la mínima, eso es bueno, desde el domingo. Mirá, cinco, ya no es uno, empieza a mejorar. Mañana máxima de 14, similares características para el domingo. Ojalá el lunes estemos de festejo con otra Copa América bajo el brazo. Nos vamos, llega el señor Agustín Álvarez con Somos América y la previa de cara a la final. Nosotros volvemos el lunes. Buen fin de Vamos Argentina el domingo. Que la pasen muy bien. Chau, gracias por su compañía. Chau. 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 Chau.